Amigos, bienvenidos a esta nueva sesión de unboxing para todos ustedes, como lo vieron en el título, hoy revisitaremos el mundo de DC Comics, porque si, se está moviendo de formas misteriosas, no sabemos que es lo que está pasando, estamos como en esta etapa de adaptación, no sabemos si ya valió madre todo lo que conocemos, si va a llegar un mundo totalmente nuevo, o si vamos a poder conservar algunos de nuestros ídolos en DC Comics de las cosas que si nos han gustado. Mientras a esas preguntas les buscamos respuesta, les presento el tridente dorado de Aquaman. Miren nada más. Así es, anteriormente, previamente aquí en la lata, les hicimos el unboxing de una versión, el tridente de Aquaman, pero de la primera película, ¿no? Un tridente que está bastante decente, tiene un buen lejos, pero me quedó a deber un poquito en el material y un poquito en el ensamblado. Como lo pueden ver, es un tridente que aquí dice, es una edición limitada, el tridente edición limitada prop réplica, o sea, quiere decir que es una réplica casi exacta de lo que vimos en la película, y dice que es life size, o sea, tamaño real. Obviamente, el tridente de Aquaman nunca era de este tamaño, quiere decir que también se va a tener que ensamblar. Te dice, aquí estos brothers, es una colaboración de DC Comics de Warner Factory Entertainment. Te dice, ojo, no es un juguete, y solamente es un tridente de colección, solamente para exhibir. O sea, no te pongas a darte de madrazos con él. ¿Por qué? ¿Porque será peligroso o porque será delicado? Esas son las dos opciones que se me ocurren en este momento, pero ahí lo tienen. Lo vieron en la primera parte de Aquaman, pues tenía un tridente ahí plateado, medio genérico, con cinco picos. En esta ocasión ya es un tridente, pues, como debe de ser, de tres, de tres picos, y que viene proveniente de Poseidón. Así es, se tuvo que rifar para obtenerlo, y ya es cuando llega con ese traje dorado hermoso, chulo. Llegará a la segunda parte en este año. Aquí está un certificado de autenticidad. Dice que esto certifica que es una réplica coleccionable, manufacturada por Factory Entertainment, y es producida con la licencia de DC Comics y de Warner Brothers. Tiene todos los derechos reservados. Contiene algunos puntos funcionales, y se debe, se debería de manejar con mucho cuidado. Nunca golpees nada, o a nadie, con este producto. Por eso el shampoo tiene instrucciones, pues también te lo muestran aquí. Pues porque sí, seguramente hay gente que se agarra a madrazos. Pero aquí no dice nada acerca de un apocalipsis zombie probable que yo me estoy armando para eso. Para lo único, no crean que estoy teto. No crean que nada más lo estoy haciendo por coleccionista. No, sino estoy pensando en lo que puede venir más adelante. De entrada, estoy sacando una de las partes. Son tres partes, como se los advertí, y son partes metalizadas. Está bien chingón esto, ¿eh? Miren, ya ni se los enseñé cómo venía. Repetición instantánea. Se los enseño cómo viene. Así viene. Ahí están las tres partes. Este, están ahí bastante claras. Y son estas tres partes, y estoy levantándolos, y están pesados. Son de metal, güey. Y tiene un nivel de detalle que también se ve bastante, bastante chido, güey. Estoy muy contento con esto, güey. Es una de las cosas más chidas que me han llegado a las manos, porque neta sí está bien padre. Y además, pues también tengo el punto de referencia del otro tridente. Ahorita se los voy a enseñar para que se den cuenta la gran diferencia. Tengo ese punto de referencia, y entonces no tenía las expectativas tan altas. Pero no manches cómo está fregón esto. Ojo, estoy tratando de sacar el tridente, y están los tres picos. Estos sí están bien puntiagudos, güey. Sí están poderosos. Vean nada más, cabrón. Las puntas, sí te, híjole, esto sí te atraviesa, ¿eh, brother? Sí te convierte en brocheta. Como se los digo, es un metal. Un metal bastante duro. Una pieza bastante pesada. Escuchemos la prueba de la caída. Y lo que están viendo, estas runas, y estas, estos como, estas grecas, y estas líneas que están viendo, no están pintadas. Están marcadas. Están marcadas claramente a lo largo de todo el tridente. Y tienen muchísimos detalles que ustedes, este, puedan estar viendo. Y no, como se los digo, no son, no son pinceladas. Es una técnica en la que fueron esculpiendo cada uno de estos detalles. Y bueno, aquí están las otras partes. Esta es la parte de hasta abajo. La parte de hasta abajo. Y está cool, porque miren, nada más, como esta parte es la que se coloca en el piso, pues no está tan puntiaguda, no tiene tanto filo. ¿Por qué? Le darías en la madre, luego, luego. A la hora de estarlo colocando, estarías despostillándolo, madreándolo una y otra vez. Vean nada más este nivel de detalle. Lo mismo que les dije con el otro. Todas estas líneas que están viendo, todas estas como flechitas, están repujadas, están marcadas, no están solamente pintadas. Y la parte del medio también tiene todas esas grecas. Y todas estas runas, todas, todas son de metal. ¿Escuchan? Por eso fueron como muy específicos estos brothers, así de, por favor, te lo suplicamos, no vayas a golpear a nadie, por favor, te lo pido. Esto no es para niños menores de 18 años, para nada más, para adultos y nada más, para estarse exhibiendo. Y no vayas a usarlo para matar a nadie y no juegues y no golpees nada y nadie. ¿Qué hubo le cabrón? ¿Escucharon? Pues, se escucha como, como la película. Cuando lo toma por primera vez. Ensamblemoslo. Como lo pueden ver, es como nada más o como una técnica de atornillar. Supongo que la parte que está como más viva, más detallada, irá hacia arriba. Y simplemente vamos a, como se los digo, a atornillar esta parte y después la otra. De una forma bastante, bastante fácil. Veamos qué tan pegado queda, porque luego sucede que es muy evidente cuando son diferentes partes, pero no, está bastante discreto aquí. Y ponemos la tercera parte de este tridente de Poseidón, que en la última película, el personaje de Jason Momoa, Aquaman, se mete hasta las profundidades más oscuras del mar para obtenerlo, porque parecía una leyenda, nadie creía que realmente existiera. Pero sí, señoras y señores, vean nada más. Esto está pasado de lanza, cabrón, vean. Está bien, bien chingona. Yo tuve la oportunidad de viajar a Londres para ver los diferentes props originales, los que usaron los actores de la Justice League. Ahí me tocó el otro tridente. Un tridente, el tridente que tenía cinco picos y que era gris. No siento que era tan pesado como este. Obviamente hay diferentes, déjenme decirles, en las películas, cuando hacen este tipo de cosas, mandan a hacer muchísimos, unos para unas cosas y otros para otras. ¿A qué me refiero? Unos para, si nada más va a verse acá como mamalón, así como chido, como para display, como para posar y estar esperando a punto de agarrarse aguamazos, pues sí, podrían usar uno de estos que está bastante pesado, o sea, comparado con otras cosas, muy pesado, güey. Sí está pesadón. Por lo que hacen otros tridentes de madera o de otro tipo de material para que sea mucho más fácil a la hora de estarte agarrando madrazos en las escenas. ¡Ay! Y que no te des en la madre, así como acá. Es que, güey, es bien peligroso, güey. Alguna vez también me platicó Hugh Jackman que se estaba agarrando madrazos. En la primera película de los X-Men, no sé si se acuerdan que Mystique se convierte en Wolverine, entonces estaba Wolverine contra Wolverine. Entonces había un extra, estaba peleando Hugh Jackman contra el extra, los dos haciéndola de Wolverine, y a Hugh Jackman se le pasa la mano y con las garras de prop que tenían, que estaban bastante, pues, filosas, terminó cortando a su compañero. Nada grave, nada del otro mundo, pero que hasta se emocionó el stunt. ¡Eh! Me acaba de cortar Wolverine y estaba todo emocionado. Yo hubiera hecho lo mismo. Pero entonces es peligroso, güey. Estas puntas también están super filosas, muy pegrilosos, para que si te pasa rozando, sí te podría cortar, sí te podría cortar. Déjenme enseñarles, güey. O sea, nada que ver el otro tridente con este. Miren nada más. Aquí está el otro tridente. Yo no sé cómo lo vean así, digamos que a simple vista. De entrada veamos los tamaños. Miren, aquí le estamos haciendo una toma para que vean los tamaños. De hecho, este gris está un poquito más alto, pero el otro está más estilizado. ¿Cómo lo ve? Sí se ve, cabrón, la diferencia. O sea, obviamente se siente, pero visualmente se ve la diferencia. Vean, o sea, vean, esto está super liso y esto está lleno de detalles. Nada que ver, nada que ver hasta cómo suena, güey. Este es de madera, este es de metal, y este, pues, bueno, obviamente está más chingón porque era de Poseidón, obviamente, por eso. Yo aprendí a pelear, güey, con esto. A ver, güey, vente. William Defoe me enseñó. Oh, mames, está bien chingón, güey. Bueno, ahí está, muchachos. ¿Les gustó o no les gustó? Güey, a mí me mamó. Es una de las cosas más chingonas que he encontrado. Y qué bueno, porque además es de DC Comics. Y en DC Comics no le han metido tanto a esta parte del coleccionismo y sobre todo a los props, güey. Props que pueda comprar la gente, que pueda atender en su casa. Y este está increíble. Por favor, consérvenme a mi Aquaman, güey. Muchos le están tirando mierda a la película. Todavía ni la ven. Están haciendo una cantidad de rumores ridículos que, ah, estaba tan mala que la gente se salió. No se puede salir, güey. Cuando te invitan a eso, prácticamente te están pagando para que des tu opinión. No te puede salir. Entonces, no le hagan caso a esos rumores. Esperemos que no esté tan mala como le han hecho los rumores. Porque, ojo, Shazam nos dijeron que estaba mala. Y sí estuvo mala. Y sí le fue mal. O sea, no estuvo tan chida como la primera, por lo menos. No estaba horrible, pero no estuvo tan chida como la primera. Ahora ya veremos qué tal Aquaman 2, que es el mismo director y es el mismo protagonista. Y hasta que cortaron a Amber Heard. Esperemos que lo dejen. Y también hay mucho troleo para Jason Momoa. A mí me cae de huevos. Me trató increíble. Cada vez que nos hemos visto, es de poca madre. Trató bien chido a mi hijo también. O sea, no mames, es un muy buen tipo. El punto es que la película estuvo chingona. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y síganme en las redes sociales. Pónganle like, suscríbanse. Mientras tanto, vámonos que aquí espantan. Yo soy Alex Montiel. Llámenme Poseidón, Aquaman o como ustedes quieran. Si quieren también me pueden llamar por teléfono. Pásenla chido. Y nos vemos en el cine. ¡Fuu! ¡Suscríbete al canal!